Ahora les quiero leer un libro. Es un libro instructivo. Cómo se dibuja la cara de un gato. Aquí está un gato y aquí está su cara. Vamos a ver las instrucciones y cómo se puede escribir un libro así. Cómo se dibuja la cara de un gato. Primero, se dibuja un óvalo. Este es un óvalo. Primero, número uno, se dibuja un óvalo. Después, se pone un triángulo para la nariz. Luego, se pone dos curvas para la boca. ¿Pueden encontrar las curvas, niños? Aquí hay una, dos curvas. Entonces, se pone seis círculos para los ojos. ¿Pueden encontrar seis círculos? Miren que hay uno aquí, uno para el interior de su ojo. Y mira, uno muy chiquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más tarde, se pone cuatro triángulos para las orejas. Uno, dos, tres, cuatro. Finalmente, se pone los bigotes. Aquí están los bigotes. ¡Miau! ¿Les gustó mi libro? Ahora, nosotros vamos a escribir, bueno, vamos a planear un libro que tiene las instrucciones para dibujar algo. Entonces, tenemos que pensar, hmm, ¿qué es lo que yo sé dibujar? Hmm, ah, yo sé dibujar una cara feliz. Vamos a practicarlo. Vamos a planear mi libro de dibujar una cara feliz. Aquí tengo mi papel, y para planear mi libro, necesito hacer dos cosas. Voy a dibujar los pasos. Y voy a usar las palabras temporales. Ahí están. Primero, luego, después, entonces, y finalmente. Vamos a empezar. Para dibujar una cara feliz, ¿qué necesito hacer primero? ¡Oh! Un círculo grande. Ahí está. Ok. Paso número dos, ¿qué hago? Ya tenemos un círculo grande. Entonces, luego, un ojo. Dos círculos para un ojo. Después, tenemos el círculo grande. Tenemos dos círculos pequeños para un ojo. Después, dos círculos más para el otro ojo. Ahora, ¿qué? Tenemos el círculo. Dos círculos pequeños para un ojo. Dos círculos pequeños para el otro ojo. ¡Oh! Ahora necesitamos una curva para la boca. Ahora, al final, ¿qué más necesita? ¡Oh, yo sé! Tenemos el círculo grande. Dos círculos pequeños para el otro ojo. Una curva grande para la sonrisa. Y una curva pequeña con una línea para la lengua. Muy bien. Ahora, niños, para terminar de planear el libro, vamos a usar las palabras que están aquí para poner los pasos en orden. Primero. PRI-ME-RO LUEGO LUEGO Después 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 Mira que tiene tilde sobre la E Entonces Entonces Entonces, y finalmente, finalmente, ya, ahora tenemos un plan. Amigos, ahora yo tengo un plan para escribir las instrucciones para dibujar una carita feliz. Tengo dibujos en todas las páginas de los pasos. Y yo tengo las palabras temporales que dice que pasa primero, luego, después. Entonces, y finalmente, ahora ustedes van a dibujar tus pasos y van a escribir las palabras temporales para planear su libro. Mucha suerte. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.